Un cordial saludo a todos los alumnos del doctorado en Administración. Les habla el doctor Julio César Zanaria Montañez, docente del curso de Economía y Finanzas Globales. En esta oportunidad voy a hacer un comentario puntual de la crisis financiera del primer mundo, como son las causas y consecuencias, producido en el año 2008 en los Estados Unidos. En esta sesión presentaré, como ya les indiqué, las causas y consecuencias de la crisis financiera del primer mundo, año 2008, mediante un resumen general y posteriormente se puntualizará los aspectos más relevantes. Entre los temas que se va a tratar es la crisis financiera de los Estados Unidos, el origen de la crisis financiera en Estados Unidos, las causas de la crisis, la propagación de la crisis y economías en desarrollo, los mecanismos de transición de la crisis a la periferia, las lecciones de la crisis y cómo salir de la crisis. Como ustedes saben, y es de conocimiento público, la crisis financiera de los Estados Unidos, que se manifestó durante el último trimestre del año 2008, gestaba pues en los años previos. Fue una realidad mundial, con serias implicaciones y cuyo resultado final aún es incierto, tal y como se puede deducir de las publicaciones económicas de las principales entidades especializadas, como son el Banco Mundial o el Banfford Internacional, set en mente. Bien, como consecuencia o antecedentes de la crisis financiera de los Estados Unidos, que ayudan a entender su origen y su posterior revolución, habría que mencionar entre varios puntos los siguientes, fundamentalmente como origen de la crisis financiera en Estados Unidos. Y esos dos puntos son la consolidación del sistema financiero en el mundo, que viene a ser un menor número de actores y un tamaño superior, producto de la globalización financiera en el mundo. Y en segundo término, las fusiones y adquisiciones en niveles que no se habían visto antes, tanto en el sector financiero como fuera de él, como consecuencia de las alianzas estratégicas que la globalización obliga, tener alianzas estratégicas. Ahora bien, las causas son muchas, pero uno puede encontrar un origen en la abundante liquidez en este país entre 2002 y 2004. Recordemos que a principios del corriente siglo, la economía americana estaba pasando por un mal momento, no estaba pasando por una recesión. Y entonces se temía pues una recesión más avanzada, lo que llegó a la autoridad monetaria a reducir las tasas de interés del 6.5% al 1%. Entonces, la economía pues se venía debilitando. Y fundamentalmente, aparte de lo que se mencionó, por tres causas principales. Entonces, ¿cuáles son? El derrumbe en los mercados tecnológicos, llamado la famosa crisis.com, los escándalos de la corrupción corporativa, fundamentalmente entre las grandes empresas corporativas, y la amenaza del terrorismo. Justamente vienen las torres gemelas. Entonces, esta política económica que venía afrontando Estados Unidos, era laxa, en el cual dio un impulso extraordinario al sector inmobiliario, que no estaba sufriendo ningún problema. Así pues, se creó un concepto favorable para un boom que se transformó en una euforia, en la que se cometieron excesos, que llevaron luego a la caída que presenciamos en el año 2008. Obviamente, los bancos multiplicaron su oferta de préstamos hipotecarios, movidos por el aumento de la demanda, y por efecto que tenía la titulización, que era un nuevo activo financiero, sobre la capacidad de prestamistas en las entidades. Luego, pues, llegaron hasta el punto en que consiguieron préstamos de modo muy arriesgado, a familias que no podían pagarlos si cambiaba o peor su situación económica. Fomentaron así lo que hoy en día se les llaman las hipotecas Sun-Pray, que tenían mucho más riesgo de impago porque se concedían a personas con pocos recursos económicos. Si nosotros queremos clasificar este tipo de hipotecas Sun-Pray, obviamente, dentro de la escala de la calificación de estos títulos, las Sun-Pray se encuentran jerarquilizadas en el último escalón, o escalafón, de calidad entre las hipotecas de los Estados Unidos, por debajo de la Prime y del Jumbo, y las NERP, también conocidas como AL-A, en ese orden. Entonces, para compensar el alto riesgo que conllevaban dichos préstamos, los bancos impusieron tipos de intereses más altos a los prestatarios, de modo que las amortizaciones mensuales tenían que soportar estos, eran mucho más duras que lo normal. Entonces, si nosotros podemos ya enfocar las causas fundamentales de la crisis, podemos citar bajas tasas de interés desde el 2001, crédito fácil y precios de activos sobrevaluados, falta de regulación efectiva. Como ustedes saben, en Estados Unidos no hay una superintendiente de bancas seguros, no hay un banco central de reserva. La metodología es el libre comercio, el libre mercado, y por lo tanto no hay una entidad que regula las altas o las bajas de la situación económica y financiera fundamentalmente en los Estados Unidos. Otro punto a considerar en las causas de la crisis es los déficits fiscales y cuenta corriente en los Estados Unidos, en el Reino Unido y España fundamentalmente, mientras que su contendor, que es China, sí tenía superávit. ¿Por qué hablamos de déficits fiscales y cuenta corriente? Déficits fiscales significa más gastos que ingresos, en cuanto se refiere a la recaudación como política fiscal en los Estados Unidos. Y déficit en cuenta corriente significa que las importaciones son mayores que las exportaciones. ello significa también que los niveles de producción eran cada vez menores, por esa razón que se importaban más bienes y servicios. Otra de las causas fundamentales de la crisis podemos mencionar también la innovación financiera, muy veloz y pocas entidades, o sea, poca entendida por el mercado. La globalización permitió eso. los capitales fluían de un país a otro país y esa innovación generó nuevos activos financieros. Entre ellos podemos mencionar lo que ya indicamos, la titulización, el mercado de derivados, los futuros, los foros, las opciones. y finalmente la permisidad de las clasificadores de riesgo, o sea, las entidades, especialistas en calificar el riesgo país obviamente no tuvieron al alcance para medir estos grandes riesgos que llevaba el boom hipotecario. Ahora, ¿cómo se propagó la crisis financiera en los Estados Unidos? Bueno, pues la crisis comenzó y se propagó en Europa con la contracción económica en las organizaciones para la cooperación y desarrollos económicos que bajó a menos 3% en el año 2009, producto obviamente de la crisis financiera de los Estados Unidos. Y fundamentalmente también es preciso mencionar el leve crecimiento en las economías emergentes y países en desarrollo en el 2009. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de transición de la crisis a la periferia? Fundamentalmente se citan los términos de intercambio y precios de los commodities. Los commodities son las materias primas. Como estamos globalizados a nivel mundial, los precios de las materias primas obviamente tuvieron una evolución tremenda, bastante expectante y por esa razón, por esos intercambios se fue transmitiendo la crisis. Otro punto también que hay que mencionar son las remesas de los inmigrantes, en el cual en muchos países fundamentalmente en desarrollo muchos ciudadanos han emigrado y estos emitían remesas para que sus familias puedan subsistir. Otro mecanismo de transición son los volúmenes de exportación. ¿Qué significa? A medida que se producía más todo empresario, todo país trataba de exportar más pero esas exportaciones tuvieron unos límites. Y finalmente otro mecanismo son los flujos de capitales. Dada la globalización financiera, como ya se mencionó el intercambio mundial o intercambio internacional de los flujos que viajaban muy rápidamente fue uno de los mecanismos más importantes de la transmisión de la crisis a la periferia, al entorno. Ahora, ¿qué nos deja las lecciones de la crisis? En primer término nos deja una crisis de legitimidad para el capitalismo global. O sea, ¿qué nos indica? Que obviamente todo extremo es malo. Tiene que haber regulación, tiene que haber control, tiene que haber supervisión para que se puedan tomar las decisiones oportunas. Otra lección nos dice que es la socialización masiva de pérdidas después de las décadas, de dos décadas de privatizaciones de ganancias. Obviamente cuando se llevó a cabo la globalización fue un boom, todos ganaron, pero no se tuvo en cuenta que eso tenía bueno, pues sus techos. Otra de las lecciones es la falla de las instituciones para imponer disciplina financiera en el primer mundo, lo que se le llama puntualmente la regulación, procedimientos, fundamentalmente. también nos indica que otra de las lecciones es la necesidad de revisar la estructura financiera nacional e internacional, o sea, tanto políticas internas como políticas externas, lo que le llamamos nosotros las variables endógenas y las variables exógenas. también se podría mencionar como una lección es la necesidad de contener y regular los mercados financieros para que no existan estas volatilidades de los mercados producto de un contagio entre los países fundamentalmente en desarrollo. Ahora, también se puede mencionar que existen otros problemas de la economía global por decir alta desigualdad internacional, calentamiento global, aumento de la migración. Desigualdad internacional, obviamente, hay países más poderosos que otros y eso de alguna manera o directamente se podría indicar que afecta las economías a nivel mundial y eso es una de las principales consecuencias de la crisis financiera de los Estados Unidos. ¿Cómo salir de esta crisis? Que actualmente lo seguimos viviendo. Nos indican que la crisis financiera en los Estados Unidos no se resuelve. Hay algunos investigadores, hay algunos catedráticos de prestigio que dicen eso. No hay políticas porque están muy globalizadas. ¿Por qué? Porque se han paralizado las decisiones, o sea, no hay buenas decisiones por parte fundamentalmente de los gobiernos que dan los lineamientos básicos para salir de una recesión, de una crisis. Ahora, también existen los famosos rescates, pero tiene que haber rescate sin nacionalización. El rescate son las ayudas que dan los organismos internacionales para poder paliar los momentos difíciles que puede encontrar una institución financiera, como puede ser un banco, una corporación. Otra forma también que indican para salir de la crisis es que el Fondo Monetario llama o fomenta que debe haber una expansión fiscal global. Entonces, regresamos al modelo keynesiano. Cuando hablamos de expansión fiscal, ¿qué quiere decir? La política fiscal es la política de cómo un gobierno, un Estado, va a recaudar fondos para incurrir en sus gastos. Entonces, Keynes dice que tiene que haber la participación tanto del Estado como de los privados. Esa es la única fórmula que algunos pensadores indican que se debe hacer mediante el Fondo Monetario Internacional. Otra de las formas de salir de la crisis es la respuesta de China. Como se sabe, China ahorita es la sombra de los Estados Unidos, tiene niveles de producción bastante expectantes y, bueno, se tendría que coordinar para poder concertar y dar políticas de ayuda y de esa forma los países desarrollados poder salir de las crisis que se está atravesando actualmente. Otra forma de salir de la crisis es el Grupo 20 que está formado por los 20 países más ricos del mundo y se plantea un nuevo sistema britón-goose como ustedes saben el sistema britón-goose es la forma que se dio la forma del tipo de cambio a nivel mundial. Como ustedes saben hoy en día el tipo de cambio es flexible pero como patrón dólar. El dólar viene a ser la moneda principal en el mundo en el cual está se podría indicar la moneda de mayor circulación que se puede hacer cualquier transacción a nivel del mundo. Otra forma de salir de la crisis nos indican que es que darle al fondo monetario más recursos. Como ustedes saben justamente en el sistema de britón-goose nos indica que este sistema creó el fondo monetario internacional pero ¿cuál fue la misión de esta creación? el fondo monetario como objetivo tiene que de dar préstamos a los países que se encuentran en problemas de balanza de pago o sea los que tienen mayores importaciones y menos importaciones ese es el papel fundamental que cumple el fondo monetario internacional y por lo tanto muchos estudiosos indican que se le debe dar mayores recursos a este fondo para que el fondo pueda ayudar a los países que se encuentran en problemas es importante también mencionar ya para culminar las fortalezas y debilidades en la américa latina en esta crisis de los estados unidos fundamentalmente o relativamente existe altos niveles de reserva las reservas internacionales y una menor inflación también como fortaleza se puede indicar menor nivel de deuda los tipos de cambios son más flexibles el endeudamiento del sector privado es manejable pero fundamentalmente una de las debilidades que se puede mencionar es la desigualdad persistente y reducida en la cohesión social eso es lo más importante que hoy en día están afrontando los países en desarrollo y por qué no decir los países latinoamericanos en esta crisis que venimos llevando desde el 2008 como conclusión para terminar esta pequeña conferencia se puede indicar que la causa real de la crisis financiera fue la toma de riesgos excesivos por parte de los actores tradicionales importantes por su tamaño y de liderazgo consecuencia al apetito por el riesgo que generó la liquidez que se caracterizó a la economía mundial o sea en los años que acabamos de mencionar lo cual repercutió en una disminución en los spread o sea en el margen financiero de la mayoría de los bonos emitidos por emisores con calificaciones bien diferentes muchas gracias se puntualizará los aspectos más relevantes entre los temas que se va a tratar es la crisis financiera de los Estados Unidos el origen de la crisis financiera en Estados Unidos las causas de la crisis la propagación de la crisis y economías en desarrollo los mecanismos de transición de la crisis a la periferia las lecciones de la crisis y cómo salir de la crisis como ustedes saben y es de conocimiento público la crisis financiera de los Estados Unidos que se manifestó durante el tiempo un cordial saludo a todos los alumnos del doctorado en administración les habla el doctor Julio César Sanaria Montañez docente del curso de economía y finanzas globales en esta oportunidad voy a hacer un comentario puntual de la crisis financiera del primer mundo como son las causas y consecuencias producido en el año 2008 en los Estados Unidos en esta sesión presentaré como ya les indiqué las causas y consecuencias de la crisis financiera del primer mundo año 2008 mediante un resumen general y posteriormente mencionar entre varios puntos los siguientes fundamentalmente como origen de la crisis financiera en Estados Unidos y esos dos puntos son la consolidación del sistema financiero en el mundo que viene a ser un menor número de actores y un tamaño superior producto de la globalización financiera en el mundo y en segundo término las fusiones y adquisiciones en niveles que no se habían visto antes tanto en el sector financiero como fuera de él como consecuencia de las alianzas estratégicas que durante el último trimestre del año 2008 gestaba pues en los años previos fue una realidad mundial con serias implicaciones y cuyo resultado final aún es incierto tal y como se puede deducir de las publicaciones económicas de las principales entidades especializadas como son el Banco Mundial o el Banford Internacional Settlement bien como consecuencia o antecedentes de la crisis financiera de los Estados Unidos que ayudan a entender su origen y su posterior revolución habría que la globalización obliga ¿no? tener alianzas estratégicas ahora bien las causas son muchas pero uno puede encontrar un origen en la abundante liquidez en este país entre mil perdón 2002 y 2004 recordemos que a principio del corriente siglo la economía americana estaba pasando por un mal momento no estaba pasando por una recesión y entonces se temía pues una recesión más avanzada lo que llegó a la autoridad monetaria a reducir las tasas con